Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un unboxing de Mafia 3 Lo primero de todo, antes de empezar con el vídeo, ya veis que está en el fondo negro Ayer traje un vídeo que os recomiendo ver antes de ver este vídeo Porque la cámara que uso para hacer el unboxing de Mafia 3 no es la cámara habitual Porque se me estropeó, la cámara tiene peor calidad de lo habitual Por eso quería avisaros de que este lunes me llega la nueva cámara Y que lo siento por la calidad, más que todo porque también tiene franjas negras No tiene calidad HD, ni siquiera, pero bueno, era una cámara de portátil Y bueno, sin más, para avisaros, toda la información tenéis en el anterior vídeo que está en el canal Que lo puse ayer, que se me estropeó todo y todas estas cosas Sin más, para avisaros de eso, que la calidad del vídeo, que no es que haya traído un vídeo de mierda Que se me estropeó todo y no pude hacer nada más Ni siquiera puedo sacar con el móvil porque también se me estropeó Así que nada, os dejo con el unboxing, espero que me perdonéis por este vídeo Y nos vemos en un siguiente vídeo, ¡adiós! Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo, en un vídeo de unboxing de Mafia 3 Si estáis viendo esto todo cambiado, estáis viendo a poca resolución Porque, bueno, hoy ha sido un día desastroso, ¿vale? No sé cómo se está escuchando, simplemente traigo esto porque quería enseñaros el juego El unboxing del juego Se me ha roto la cámara, se me ha roto el móvil, se me ha roto todo La tablet no funciona bien, todo, o sea, absolutamente todo que os podéis imaginar Se me ha roto y bueno, pues estoy aquí con el micrófono en la parte izquierda No sé cómo se escuchará, con otro portátil, pues, en la parte derecha Luego juntaré todo, a ver qué pasa Pondré un fondo diferente y a ver Vamos a, bueno, a ver qué pasa Porque no sé cómo va a acabar este vídeo Pero quería enseñar mi, bueno, el unboxing, ¿no? Por eso he querido hacer este vídeo Así que nada, vamos a ir a por lo que nos importa Que es el juego Y aquí tenemos Mafia 3 Un juego que llevaba mucho tiempo esperando Ya con todas las cosas que me ha pasado hoy Ya todavía ni siquiera lo he abierto, casi es de noche Ya ni siquiera lo he abierto Fijaros, o sea, ya, no sé Ya estoy un poco desesperado Pero bueno, es la edición deluxe Que yo creo que es la primera vez en mi vida En mi vida Que compro un juego con Season Pass, ¿vale? Esta edición viene con Season Pass Vale, el Season Pass vale 30 euros Pero en este juego, o sea, en este pack Venía por 10 euros Y esa es la razón por la que he comprado el Season Pass Porque venía solo por 10 euros, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a abrir esta cajita Además que viene con estos fondos de 3D así ¿Vale? Estas imágenes de 3D Vamos a ver Cómo se quita esto ¿Dónde está? Uh ¿De dónde se quita esto? Si no hay Joder A ver, vamos a Vamos a tener que quitar de aquí Ahí, vale Y abierto Joder Ay Perdonar Perdonar Pero es que no puedo abrirlo Ahí, ahí te he pillado Ahí te he pillado Bien Bien, bien, bien Vale, viene con todos los DLCs de Bueno, apoyo familiar Viene otros DLCs también por la reserva Viene DLCs, bueno, del Season Pass Viene un montón de cosas Y un póster, ¿vale? Ya veis aquí Ah, vale Viene aparte, mira Fíjate El 3D Y este es el La carátula, ¿vale? Aquí está Lo que es A ver si se nota Vale Es en 3D Y ya por último Viene el juego ¿Vale? Ya veis El juego aquí Que si lo abrimos Wow Que el disco está ahí Salido Casi se pega ahí Una buena leche Vale Aquí tenemos el Season Pass Vale El código del Season Pass Que no voy a enseñar Código de Pack familiar Que tampoco voy a enseñar ¿Qué más códigos tenemos por aquí? Vale Otro código más Y esto, vale Aquí está el juego ¿Vale? Ya veis Mafia 3 Y aquí tenemos un mapa Nos ha venido con un mapa Ya decía yo que pesaba mucho esto Aquí tenemos un mapa A ver ¿Qué es esto? A ver Esto se abre así 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 Vale Y ahí tenemos nuestro Wow Espera que todavía Ala Ahí tenemos nuestro mapa Vale Muy bien Cerramos esto Vale Y Y por último Que Ah Si está aquí Joder No lo veía El póster Que tampoco lo he visto todavía Va a ser la primera vez que lo vea con vosotros A ver Vale No sé si se estará viendo Pues ahí tenemos el póster Vale Se me había pegado un cacho de De esto De Interislante O esta cosa que tiene aquí Vale Este celo Y poco más No sé cómo se verá No sé cómo se verá Ya os digo Lo siento por Por esto Porque es que No sé cómo se verá Pero quería hacer este Este unboxing Y poquito más Intentar editarlo lo mejor posible Para que Quede lo más decente posible Y nos vemos en un siguiente vídeo directo No sé qué haré Si me funciona algo ¿Vale? Haré algo Joder Estoy mirando ahí Como tenía la antigua cámara ¿Vale? Es aquí Aquí ¿Vale? Y nada Poquito más Espero que os haya gustado Si os ha gustado Me favorito Os agradezco muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!